Y regalarte en las estrellas, en una caja de pisar, llevarte a despacio si veras, y volar como lo hace Superman. Queda ser un super... Quisiera ser un superhéroe, y proteger de Superman. ¡Eso! Y regalarte en la viala que va, en un plato de cereal, llevarte a despacio si veras, y volar como lo hace Superman. Me quieres tan débil y matar, todas mis fuerzas se me dan, ansiedras de ti, y mis poderes no son nada. Y siento tan normal, con la gente real, me rebasas despacio si veras, tal vez como lo hace Superman. ¡Bravo, amigo! ¡Bravo, amigo! Y regalarte en la viala que va, en un plato de cereal, y volar como lo hace Superman. Me quieres tan débil y matar, todas mis fuerzas se me dan, si estás aquí. Y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, con la gente real, me elevas al espacio si veras, me tienes tan enamorada. ¡Bravo, amigo! Y abajo, a manos arriba, que eso es un asalto.